¿Mi comercial? Sí. ¿Mi comercial de qué? Aquí este. Mari, ese es nuestro comercial. No, no, ellos se están preparando. Esto es lo peor que he escuchado. Para la temporada número 18. ¿Esta no la recuerdo? ¡Ah! Este domingo, gran estreno. Yo soy a las 8. Y de lunes a viernes, a las 10 y media de la noche. Esta temporada, sí me caso. Por Latina, siempre más. Es verdad, esta temporada me voy a casar. Ya lo dije, y se lo dije a mis padres en un almuerzo comiendo carapulcra. Me voy a casar. Ahora sí, definitiva, voy a entregar mi tesorito. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es momento, ¿no es cierto? De entregar el corazón. Hola. Hola. ¿Estás aquí con nosotros? ¿En dónde estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Greta. 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 ¡Ah, muy bien! Cuéntanos, Greta, ¿de dónde vienes? Yo de Breña. De Breña. De Greña. De Greña. Y después se queja de mis chistes. Es que es fantástico ese chiste. O sea, Greta de Greña. De Breña, con B. ¿Ya? Qué lindo tu vestido. Muy bien, querida Greta. ¿Ese vestuario es parte de la caracterización? ¿Así se viste al artista que vas a imitar? Sí. Muy bien, gracias. Apuestas ya. Yo dije, ya dije. Ya, Mari Carmen ha dicho que imitas a Janet. No digas nada. Katia cree que imitas a Bjork, cantante islandesa. Islandesa es, ¿no? Sí. Y yo creo que imitas a... Julita Venegas. No digas nada. Ya me dije. Es una trivia de Yo Soy. En su casa, ¿qué han gozado? A. ¿Qué era? A. Janet, acá está. B. Bjork. O C. Julieta Venegas. Muy bien. Ninguna de las anteriores. Envíe, por favor, su Twitter. Arroba Mari Carmen Marín. Arroba Katia Palma. M. Arroba Ricardo Morán. Y sigamos preguntándole cosas, pero no preguntemos al artista. Para estirar el suspenso. Estiramos a la trivia de Yo Soy. Ya. ¿Cuánto tiempo has ensayado? Un par de meses. Un par de meses. ¿Es la primera vez que vienes al casting? Sí. Muy bien. ¿Por qué te has demorado tanto en venir a Yo Soy? Porque no me atreví, porque soy muy tímida. Y... ¿Y quién te convenció? Mis amigos. ¿De dónde? ¿Del barrio? Yo soy del club de fans de José Eduardo, de José José. Y pues... Del Chivolo. Sí. Ajá. Y de ahí nos mandamos audios como cantábamos. Y yo mandé mi audio y me dijeron que vaya Yo Soy. Y me animaron. Ah. ¿Y te pareces físicamente al artista? Sí me dijeron... Sí me han dicho que me pareces. ¿Y un poquito? Sí. Que tengo un aire. Un aire por ahí. ¿Y tu familia sabe que estás aquí? Sí. ¿Y ellos te han escuchado? Sí. ¿Y qué te han dicho? Que sí también que me parezco. Que sí, no te han dicho, ay, no, ¿cómo vas a ir? No vayas. No. No. Te han dicho, sí, anda, tú lo puedes lograr. ¿Desde cuándo te gusta el artista? De chiquita. Sí. ¿Qué edad tienes? Y de chiquita, dice, o sea, desde el año pasado. De chiquita, chiquita. Chiquita, chiquita. O sea... ¿A quién escuchabas? Mi mamá escuchaba. Ajá. Nos vamos acercando. La trivia de Dios Soy. La polla se va aumentando. Ya me están llegando a los Twitter. Me han dicho, va. Mira, la gente está apuntando, a. Voy ganando. Sí, a. Acá me he hecho que la ve. Está asignada. Me han puesto. Lo voy a borrar inmediatamente. Bloquear a usuario. Muy bien. Greta, 18 añitos. ¿Recién cumpliditos? No, voy a cumplir el 19 en abril. Ay, esa es grande ya. Ya tienes DNI azul. Cuéntame una cosa. Ustedes armaron un grupo como de chat, así, de los fans de José Eduardo, de José José Chibolo, y se mandaban audios de cómo cantaban. Sí, algunos. Algunos, no todos. Vamos a ellos hoy, eso. ¿Cuánta gente hay en ese chat? Un montón. ¿Un montón de cien? ¿Más de cien? Sí, más o menos. No, me muero, me muero. Sonará todo el día el celular. Son de todas las provincias y hasta de otros países también. Y entre la gente que cantaba, ¿había algunas personas que imitaban a otros artistas? Sí. ¿Como quién, por ejemplo? Como, por ejemplo, a Rabito. Ajá, a Rabito. Había uno que iba a imitar a Rabito. Había otro que quería imitar a José José. Escúchame, Katia le encanta a Rabito. Como tú. ¿El de quién? Oye, Morán. Greta, ¿qué haces por la vida cotidiana? Eh, estudio música. Mm, 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 mm. Eh, bailo marinera. Mira, yo también bailo marinera. ¿Ah, sí? Y justo tenía una pareja acá también. A ver. Se llama Gabriel. Queremos... Que suba, por favor. Sí. Eh, tendremos música de marinera. Norteña, por favor, porque la del centro no me gusta. Su pañuelo, por favor, mafita de marinera. Sí, eh, porque... Es su falda. Es importante porque la gente también quiere ver talento, pero a la vez quiere ver cultura. Y, bueno... Sí, tú les vas a llevar mucha cultura. Sí, claro. Y, eh, quiero, quiero comunicarles que el doctor Angulo está... Eh, pon, stop, pon, stop. El doctor Angulo está de vacaciones, pero siempre tengo un reemplazo porque la gente pide las clases de baile. Entonces, aprovechando que estamos con Greta, que es bailarina y marinera, yo también he traído en esta oportunidad a Gabo, que es mi bailarín de esta noche. Adelante, Gabo. Eh, marinera, por favor, sombrero de chalán. ¡Ay, chalón! ¡Ay, chalón! Corten, por favor, corten la música. Corten, por favor, pañuelo para Gabo. Ahí está. Listo, muy bien, producción. Con el velo abajo, con el velo abajo para que tenga abuelo. Gabo, ahí tienes una hoja de bloc para que sea tu papel. A los piranos. Que te pongan el velo abajo. Le pido perdón a todos los que compiten. A Mauricio Fernandini. A todos les pedimos perdón. Encima, encima, ponle, ponle, Katy, a tu abuelo. Ah, sí, a Katy, la esposa de Gabo, le pedimos perdón también. Ya pueden empezar. Conexión. Pedimos perdón a todos los organizadores de todos los concursos de marinera. Pedimos perdón a todos los gobiernos regionales. Pedimos perdón a todas las asociaciones de folclor. Pedimos perdón al ministro de Cultura, Salvador Luz Solar. Muchas gracias. Pedimos perdón a Mauricio Fernandini, campeón. Fuertes palmas, por favor. Y le pedimos perdón a la esposa de Gabo por haberlo humillado en público. Gabo, muy bien, conmigo. No, es la primera pareja que te toca que se mueve. Yo creo que el doctor Angulo hubiera hecho mejor trabajo. No, yo creo que Gabo está muy bien. ¿Por qué tu falda es amarilla? Explícanos. No le pongas a Cupen que parece mortaja eso. Me encanta llevar un poco... Ponle un cajón encima. No molesten a Cupen. ¡Cupen! 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 ¡Presente! Palmas, palmas, pueblo de Yo Soy. A nadie, a nadie Cupen le hacen ese tipo de homenajes hoy, ¿eh? No, es que exacto, no necesariamente, todos los días siempre hay que alabar a la persona... Claro, porque hay que esperar el primero de noviembre. ¡Oh, qué feo! ¡Oh, qué maldad! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué falta de respeto! Solamente, solamente porque a él le encanta que los entierros van a decir... ¡Muy bien! Greta, ¿qué te pareció este pequeño homenaje a nuestra marinera norteña? Sin palabras, Jaquiel. Me encanta, me encanta que te quedes sin palabras. Para campeona de Trujillo, o sea... ¡Por supuesto! ¿Tú también te... ¿Maldita, Trujillo bailas? ¿Qué? Pero dijo algo de Trujillo, dijo, ¿no? Tú querías decir algo de Trujillo y se te enredó la lengua. Sí, se me enredó, ¿no? Es que acá los clíter de atrás está que me molesta. ¡Maldita, ya! ¡Súper! Esa toma es más bonita. Ya, muy bien. Yo tengo secuencias de baile, Greta, te voy diciendo. Y qué bueno que hayas tocado a la marinera porque es uno de mis fuertes. Lamento que Gabo no haya estado a mi nivel, en verdad. Porque el doctor Angulo lo hubiera hecho mejor, como dice Ricardo. Pero, en verdad, Gabo ha estado... ¿Qué? Pero debo reconocer, Gabo, que esto puede ser un pequeño trampolín a la fama. A tu fama. Bueno, Gabo, a quien vieron bailar hace unos días, fue espectorado del programa porque estaba grabando para las redes de Latina. Y Ricardo le impidió el pase. ¿Ya se amistaron? ¡Malo! Ah, es verdad. Muy bien, Gabo, muy bien. Voy a tomarte en cuenta. Tranquilo, Gabo, este video será nuestra venganza. Muy bien, Greta, ya que estás animada y muy contenta por lo que has visto, dinos fuerte quién eres y canta. Yo soy Yanet. Ajá. ¿Quién ganó? ¡Bravo! Has ganado una canción alegre como esta. Ella es rebelde porque el mundo la hizo así, porque nadie la ha tratado con amor. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido conmigo. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón, me negaron todo aquello que pedí, y me dieron solamente incomprensión. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz. Y quisiera dar... Greta, yo voy a decir que no. Me parece que falta mucha técnica. ¿Puedo cantar de nuevo, por favor? Otra, otra. Creo que tienes que apelar a Mari Carmen y a Katia. No, me puse un poco nerviosa, en serio. Greta, sí, está la voz un poco inestable. Por favor, por favor. Greta, estamos calladita y ahora ya sí hablas. Es que, en serio, me he puesto un poco nerviosa. Sí, se notaba el inicio, la voz un poco inestable. Ok, me dejé cantar la misma canción, por favor. En serio. ¿Quieres hacerlo de nuevo? Sí. Te escuchamos. ¡Ey! Dinos, yo soy... Yo soy Janet. Gracias por darle, Ricardo. Gracias por darle otra oportunidad a Greta Garbo. Tú sí eres chévere, Ricardo. Que no te pique la araña. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Yo soy rebelde porque siempre y sin razón, me negaron todo aquello que pedí, y me dieron solamente incomprensión. Greta. Y quisiera ser como el niño aquel, como el hombre aquel que es feliz, y quisiera dar... Greta, te está hablando Mari Carmen. Te voy a decir que las dos son un par de cobardes, porque las dos ya decidieron, ya saben, que no se parece a la imitación. Y dicen, no, dile tú, no, pobrecita, no, dile tú, no, pobrecita, no, dile tú. Y así tienen hace un rato. No, yo quería decirle, sino que ella insiste en querer seguir cantando y cantar de nuevo. Ya te volvimos a escuchar, y de verdad no veo mucha diferencia entre la primera interpretación y esta segunda. No te desanimes. Así es. Entonces, hoy te diremos qué es lo que tienes que mejorar para en otro momento... Me encanta otra canción, por favor. ¿Ensayes? Otra canción. Si no lo han logrado en esta primera... Muchacho de los ojos tristes. Es un poquito terca ella, pues. Muchas gracias, Greta. Gracias.